¿Se aparece Inés Gómez Montt y al parecer tuvo contacto con la Fiscalía General de la República y tuvo ese acercamiento o fue a cambio de algo? Entérate de esta información y más aquí en Famous Close Up. Son muchas cosas que se han comentado de Inés Gómez y su esposo Víctor Álvarez Puga, pero la que acaba de salir a la luz es que ya tuvieron un acercamiento con la Fiscalía, pero lo único que querían era llegar a un acuerdo con ellos y según se trata de que tanto Inés y su esposo van a dar información, pero esto lo harían si las autoridades le permiten pasar su proceso y que logren acomodar su situación estando en libertad. Claro, estos contactos para poder llegar a un acercamiento con las autoridades ministeriales se han dado a través de abogados. Esta no sería la primera vez que Inés y su esposo buscan obtener ayuda. Al parecer y según con fuentes federales, ellos están dispuestos a dar cualquier tipo de información a la dependencia federal para que las autoridades puedan privar de libertad, puedan conseguir a todos esos empresarios y exfuncionarios públicos que andaban en malos pasos. Sabemos que las autoridades están investigando y tratando de dar con la ubicación de Inés y su esposo, además que la Interpol los está buscando en más de 190 países, pero les ha costado conseguirlos ya que se encuentran en diversos países sudamericanos, es decir, que se la pasan trasladándose de un país a otro y esto lo hacen formar. Quien ha dicho donde Inés Gómez se encontraba, pero que no lo puede asegurar, es su ex-suegra Tita Bravo, quien diría que Inés se encontraba en la República Dominicana junto a Víctor, pero que esta información no la confirmaba, ya que no estaba segura de esto, pero algo que dejó bien en claro es que si su hijo, quien fue la primera pareja de Inés Gómez Montt, descubre dónde se encuentran sus hijos, iba a ir por ellos. En algunas ocasiones Inés hablaba acerca de los señalamientos que las autoridades han hecho hacia ella, ya que afirma que ellos no tienen las pruebas suficientes para afirmar lo que están diciendo. En el mes de noviembre también las autoridades descubrirían algo y se trata de una compra que pertenecía a una de las empresas de Víctor Álvarez y fue que encontraron un contrato de equipos de espionaje de 19 millones de dólares y eso no fue lo único que encontraron, ya que descubrieron otras cosas. Inés debió haber asistido a un juicio debido a que debía una suma de dinero, pero ella lo evitaría pagando la cantidad de 10 millones 967 mil pesos. Esta información es otra de las cosas que ha salido a la luz y que algunos medios lo han confirmado. Recordemos que ambos han sido buscados por las autoridades debido a que desde el 2016 han hecho cosas indebidas y han tenido contacto con personas que no actúan de buena manera. Así que en septiembre de este año fueron los medios que dieron a conocer quiénes estaba siendo buscada. Sin embargo, ella saldría a decir que nada de esto era cierto y que ha sido un malentendido. Entonces, si ellos no llegan a un acuerdo con las autoridades, podrían ser privados de libertad rápidamente. Si te gustó nuestro video del día, dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por haber llegado hasta el final.